El bebé es el recordado El de un millón de amigos El del que tira el dado En que el pueblo eligió Para estar siempre a su lado Queremos darte las gracias Por tanto que tú nos viste Porque tú te superaste Y barreras que tú venciste El bebé es el recordado Dios lo recibe en su suelo Como un discípulo amado Pero debe estar pendiente Que el sábado está ocupado El Señor está consciente Y los ángeles hablan Viva en pie y en el cielo El sábado es El sábado es Y será siempre de Corporán Corporán sigue ¡Ale! 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 Gracias.